Así que es momento de presentarla a ella, a Eloisa con Delirando. Veo falta de actitud en su mirada, la vida me sienta bien, y si estuvieras estaría por enloquecer, tengo sed, nada me puede detener, y es que estoy delirando, siento un desierto en mi cuarto, más calor, voy contando para atrás sin ti, me absorben mis recuerdos mientras me lastima el propio corazón. Buscando entre mil vidas, pensando por qué vos tenías que ser quien me trajo aquí, ponerme así, mi sombra cae mientras me derrito, y vuelvo a lo mismo. Mientras más de ver cómo, tapo mi intuición, y sigo pensando, y es que estoy delirando, siento un desierto en mi cuarto, más calor, voy contando para atrás sin ti, me absorben mis recuerdos mientras me lastima el propio corazón. Voy buscando entre mil vidas, pensando por qué vos tenías que ser quien me trajo aquí, ponerme así, mi sombra cae mientras me derrito, y vuelvo a lo mismo. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, oh, oh! ¡Bravo! ¡Increíble! Muy bien, muy bien, Eloisa, con Delirando Santi en las cuerdas, ¿no? Santi ahí en la guitarra. Tremendo, la rompieron. La verdad que sí. Bueno, pero vamos a arrancar ahí, los chicos se están acomodando un poquito. Sí, sí. Y ahora sí, es momento, chicos, ¿cómo están, Eloisa? Bienvenido. ¿Cómo andás? Bienvenida, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bueno, muy feliz de estar acá, primera vez en el piso, estoy contenta. Es verdad. Claro, porque habían hecho, pero virtual, ¿no? Una entrevista hace un par de años, bueno, que increíble tenerte. ¿Y cómo es esta experiencia de estar viviendo en la gran ciudad, no? Porque vos sos oriunda de Tucumán. Y dijiste, bueno, me la voy a jugar por mi música, por mi carrera y me vengo a vivir a Buenos Aires, ¿no? Bueno, sí, como lo dijiste, fue un año de muchos cambios, de, viste, de básicamente volver a empezar en muchísimos sentidos. Y, bueno, todos esos comienzos empezaron con este tema también, con la creación de todo este nuevo material que también se viene. Estoy muy contenta de poder estar presentando todo este nuevo material que viene desde el fondo de mi corazón y que muestra una parte muy sincera y profunda de mí, así que estoy muy feliz. Qué lindo. ¿Costó un poco la adaptación a lo que es Buenos Aires? ¿Cuesta un poco desde Tucumán o fue rápido ahí la adaptación? Sí, no, la verdad que, viste, fue todo un proceso de, como te dije, de muchísimos cambios, de volver a adaptarme a todo un movimiento que yo antes no, que quizá en el momento no lo entendía. Y conocer nueva gente, viste, que también eso fue parte de nutrirme muchísimo. Y fue una experiencia increíble, que, viste, hasta el día de hoy la sigo procesando, pero fue una experiencia hermosa. Muy reciente, ¿no? Sí, 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 un cambio, pero siempre digo, los cambios son hermosos y te ayudan a crecer, y más yo siendo joven, así que estoy muy feliz. ¿Vos percibís que hubo algún cambio así muy puntual de la Eloisa que hablamos cuando tenías 16 años, estabas en Tucumán y hoy acá ya más grande, en Buenos Aires? Sí, yo le, viste, yo digo, siempre la veo esa niña, porque, aunque ciertamente no fueron muchos años, para mí, viste, todo ese tiempo fue de mucho cambio. Entonces, esa niña no entendía nada, esa niña yo creo que no sabía nada todavía de lo que se venía. Y creo que desde ese punto mi vida cambió mucho. El haber empezado mi carrera artística, el haber comenzado a sacar mi propio material y parte de mí también, yo creo que eso me hizo cambiar muchísimo y hoy soy otra persona, total. Y también los viajes, me imagino, porque no solo fue tu migración acá a Buenos Aires, a la ciudad, sino también que tuviste otro viaje, otro viaje que quería preguntar, ¿qué es lo que te dio? Estamos hablando, obviamente, de cuando fuiste a Berklee, que hiciste el Five Weeks Music Intensive, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué te llevaste de ahí? ¿Te llevaste, tal vez, gente? ¿Te llevaste ideas para temas? ¿También mensajes que querías dar? ¿Experiencia? ¿Qué fue lo que te llevaste? Sí, fue un viaje que lo hice cuando tenía para mi regalo de 15. ¡Ay, qué lindo! Y, viste, fue una experiencia que decidí vivir a los 14, 15 años y me cambió la vida, yo creo. Desde ese punto yo decidí que quería comenzar a sacar mi música, que quería comenzar con mi proyecto y me motivó muchísimo y conocer gente de todo el mundo. El intercambio cultural, ¿no? También ahí es muy fuerte. Sí, fue una experiencia que me abrió mucho la cabeza y me abrió muchos caminos también a expandirme yo y crecer muchísimo también. Qué bueno, qué bueno. Y te llevaste a algún amigo, a lo mejor de otro país, qué sé yo, viste, que decís. Me dices, ¿me dices, amigo de alguien de Asia, de la otra punta, de otro continente? ¿Te sucedió algo de eso? Sí, bueno, me pasó de conocer gente de todo el mundo y eso también me abrió mucho la cabeza siendo tan chiquito, ¿no? Me hizo crecer muy rápido también. Y hoy tengo la oportunidad de contar todo eso y de poder contarlo, bueno, de mi propia experiencia y eso yo creo que es de los roles más lindos que puedo tener, poder hablar de todas esas experiencias y conectar con tanta gente también. ¿Y cuál fue el momento clave que dijiste, bueno, voy a dejar de quizás hacer covers, de escuchar, consumir música y empezar a hacer mi propia música? ¿Cómo fue ese primer proceso creativo? Bueno, yo me pasó mucho en la pandemia que si bien fue un periodo súper difícil, creo que para todo el mundo, me ayudó mucho a yo incentivarme a comenzar a escribir mucho, a componer intensivamente. Y creo que todo ese periodo me cambió totalmente la cabeza. Comencé a componer y escribir y decidí ahí sacar mi propia música y decir, ok, esto es lo que quiero hacer. Y desde ahí comencé y no paré más y acá estamos. ¿La primera canción que compusiste fue A pesar de todo o la primera canción en estudio, tengo entendido? Fue la primera canción con la que salí, fue mi debut, mi single con el cual salí al mundo. Pero yo ya venía escribiendo y sí, ese tema fue el comienzo de todo. La verdad que es una canción que le tengo mucho cariño. Si bien es un estilo, como que hoy no me veo para nada haciéndolo, fue parte de la experiencia y del trayecto y también lo tengo muchísimo amor y lo quiero mucho. Y a la hora de, perdón Maxi, a la hora de componer, porque a pesar de todo, de a pesar de todo adelirando, siento que hay un camino muy largo, como decís, que ya tal vez no te ves tanto ahí. A la hora de componer te basás tal vez en experiencias tuyas o nada más en un mensaje que querés dar, experiencias de alguien cercano. ¿Cómo se lo dices a la hora de componer y una canción? Siempre el proceso de cada canción es diferente. A veces quiero empezar con un concepto o a veces tengo algo escrito que quiero sacar de mí. Siempre los procesos son diferentes y eso es lo especial de cada canción, que cada una empieza desde un lado diferente de mí misma y eso es lo más lindo. Y que cada vez voy descubriendo también partes diferentes de mí misma. Y eso es lo más emocionante, yo creo. Y de todas las canciones que sacaste hasta el momento, ¿hay alguna que vos decís, bueno, esta es la que más me representa a mí como persona o como artista? Bueno, me pasa que cada vez, viste, saco una nueva canción nueva y todas las canciones se van ayornando a lo que yo soy quizá y se van a ver, cuanto más nueva es, es más mi actualidad, por decirlo así, más mi persona del momento. Y bueno, en este momento, delirando, me siento muy identificada y es un estilo con el cual hoy puedo decir que es muy yo, ¿no? ¿Siempre supiste que querías ir por el pop, por ese lado, o te costó encontrar como tu género musical, tu identidad? Yo de chiquita, viste, crecí consumiendo mucho pop, crecí escuchando a las reinas del pop toda la vida. Adel, Lady Gaga, me gusta mucho Oriana Grande. Siempre, viste, crecí con mucho pop alrededor. Si bien escucho de todo, yo creo que siempre, sea cual sea, hoy estoy muy abierta a todo, pero sea cual sea el estilo al que me vaya, sé que siempre el pop va a estar dentro de mi vida. Presente. Sí, totalmente. Y Eloisa, hablás mucho de los cambios, pero quería saber, desde a pesar de todo, hasta delirando, ¿qué fue lo que se mantuvo de esa pequeña Eloisa, llena de sueños? ¿Qué es lo que se mantiene aún? Sí, yo creo que, viste, siempre fui una persona muy soñadora, muy constante, muy motivada a crecer, a querer seguir. Eso, la verdad que puedo destacarlo bastante dentro de todo. Y es algo que, yo creo que a mí la música hasta el día de hoy es lo que me mantiene viva, lo que me mantiene con un propósito en mi día a día. Y yo creo que eso, viste, esa esencia, se mantiene hasta el día de hoy en mí. Y yo creo que van a pasar los años y vas a seguir vivo ahí. Y también, ¿cuál es la idea que tenés vos a la hora de componer el mensaje que tenés ganas de transmitir? O tal vez la huella que querés dejar en el mundo de la música. Sí, yo creo que, viste, soy una persona que escribe mucho en base a lo que le pasa. Yo escribo mucho en base a mis experiencias. Viste, hasta me pasa que tengo un concepto de repente y que quiero transmitirlo y de repente se convierte en una canción, ¿no? Es un día a día lo que me pasa, mi estado de ánimo quizá, pero siempre desde un lado muy sincero y desde un lado muy personal. No, tenés un proceso metódico, digamos, de decir, bueno, primero hago la letra, después la melodía, o después la melodía, después la letra, como que va variando, va fluctuando eso, ¿no? Va variando muchísimo. Yo creo que siempre, cada canción depende. Hay veces que de repente tengo ganas de... No sé, hay una canción que se llama Luna Nueva, que la sacas un rato que habla de ese proceso de volver a encontrarse y la empecé desde un concepto, ¿no? Que a mí la luna me encanta y me encanta hablar siempre... Con mis amigas hablamos mucho sobre el tema. Y yo creo que sí, siempre es diferente y siempre es muy especial y muy personal. Y hablando justamente de Luna Nueva, yo te quería preguntar, ¿partes del video parecerían que ese cuando estás allá en Berklee puede ser o no? ¿Ves todo acá, grabado acá? Porque hay escenas de cuando tal vez sos más chica también, hay videos así, pero también a mí me llamó mucha atención el puente. Hay un puente que aparece que para mí es un puente muy icónico allá de Estados Unidos. Es que sí, bueno, ese es un video que lo armé en base a muchos videos que yo tenía en mi celular. La canción habla básicamente de todos esos momentos felices en los cuales uno se siente pleno, ¿viste? Claro. Y quería agarrar una parte visual que conecte con la canción y con la letra de la mejor manera posible. Y el video es un conjunto de esos momentos, ¿no? Viste agarrando pedacitos muy tuyos de cuando eras feliz. Exacto, pedazos de mi corazón que quizá de alguna manera quedaron grabados y, bueno, mostrarlos así es hermoso. Qué lindo. Y vamos, bueno, a la actualidad, a Delirando. Estás de estreno. ¿Qué querés transmitir con esta canción? ¿Cómo surge? Bueno, es una canción que la escribí hace un tiempo ya y habla, ¿viste? De esa idea de cuando extrañas a una persona y sentís un delirio, ¿no? Como la canción lo dice. Sentís ese delirio que parece que no va a pasar más. Y la canción habla de eso, habla de ese sentimiento de necesitar a la persona y de no poder seguir sin ella. Y, bueno, y habla de eso, habla de eso, de esa falta de esa persona especial, ¿no? Me encanta el estreno de Delirando, pero a partir de ahora, ¿qué otras cosas se vienen? ¿Tenés alguna fecha en mente? ¿Algún estreno, lanzamiento de otro single? ¿Qué nos podés adelantar? Se viene nueva música, estoy preparando mucho nuevo material. Estoy a full en el estudio. Ahora voy a trabajar, chicos. 20-20. Así que se viene. ¿20-23 o es agenda 20-24? Sí, total, ¿no? Se vienen muchas canciones nuevas, colaboraciones, se vienen... Y, bueno, me encantaría tocar en vivo, por supuesto, dentro de poquito, si todo sale bien. Así que esos son mis planes por ahora. Y para los que quieren estar atentos, si hay ahí alguna novedad de algún show, de los nuevos singles, o quieran escuchar Delirando, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En las plataformas? ¿En el Instagram? Bueno, en Instagram me pueden encontrar como eloleiba-bajo, en YouTube y Spotify como Eloisa, si se enteran de todas las novedades. Ahí estamos viendo el feed. Ahí está todo el contenido. Así que vayan a escuchar a Eloisa. Me encanta. Ahí estamos viendo el feed. Pero ahora te vamos a pedir, obviamente, una canción más, un temita más, porque queremos seguir escuchando té. Muy joven, tiene 18 años. Yo realmente no lo puedo creer. Muy talentosa, muy fresca. Ella es Eloisa. Estudió en Berklee. Ahora viene con todo para lanzar sus temas. Y ahora nos va a deleitar con una canción que me gusta mucho. Ahí se están preparando. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Para empezar con esto que es La forma de mirarte. Que lo disfruten. Eloisa. Sabes que mueves mis emociones como nadie más. Muéstrame tu camino y no me sueltes por alguien más. Viniste y me despertaste, me elevaste o más allá. Dime que me quieras. Yo quiero tenerte. Mi imaginación te hace parte de esta conversación. Y una y otra vez Me buscas, me decís Soy solo una revolución Y solo pienso en vos La forma de mirarte La forma de pensarte ¿Qué hago yo sin vos? Sos mi mejor canción Me olvido de mi arte Empiezo a olvidarme Quiero olvidarte Pero no sé cómo 24-7 Para sacarte de mi cabeza Tu recuerdo todavía Me pesa Como si movían tus piernas En ese par Fluyendo más que las olas Que hay en el mar Yo te vi bailando sola Y quise acercarme Sin saber cuánto iba a gustarme La manera en que me miras Cuando estás cerquita Me respiras Quiero estar así Quiero estar así toda la vida Me parece que estoy obsesionado En tu revolución La nota más linda de toda la canción No sé cómo me hace Para llamar tu atención Y entre nosotros Una vez más, una vez más El espacio empezando a unirse Una vez más, una vez más El silencio ya parece irse Una vez más, una vez más Mi canción ya no suena tan triste Si te gustó nuestro contenido Suscribite al canal Y activa la campanita Y si quieres ver toda nuestra programación en vivo Entra a www.unifetv.com Sumate Unife Sumate un buen día